Muy buenas tardes señoras y señores, aquí dialogando con ustedes en Radio Diferencia 95.3 y por supuesto a través de todos los medios asociados que se unen para conocer de primera fuente las informaciones, informaciones que interesen y que por supuesto a ustedes le importan. Le damos la bienvenida al concejal Udi de la comuna de Paillaco, don Carlos Rolas ¿Cómo está concejal? Muy bien Patricio, muy buenas tardes estimados auditores, un gusto estar aquí en Radio Diferencia nuevamente y comentando algunas informaciones. Con mucho calor. Con mucho calor, cierto. Se nos vino el verano parece. Un verano bastante fuerte. Sí, sí, dicen que va a ser muy cálido, muy caluroso. Hay que tener precaución con eso y usar la protección. Tomar la protección, como tiene que ser. Don Carlos, nosotros en esta mesa de conversación nos interesaría saber, porque sabemos que valga la redundancia hace un par de semanas atrás usted presentó un proceso de investigación para que construir una investigación en torno a lo que ha sucedido en esta triangulación de dineros entre las municipales, Servicios de Salud y el Precio de Noticias. ¿Cómo va eso a todo esto por hoy? Hasta el momento no tenemos mayores informaciones, entendemos que Contraloría todavía no inicia sus indagaciones. Esperamos la próxima semana tomar contacto con Contraloría para ver en qué pie está, porque me interesa saber, cierto, si se acoge o no se acoge primero, pero la información que tengo es que sí se acogió. Extraoficial. Extraoficial, cierto, que se habría acogido porque tenían además un plazo para responderme si es que no se acogían. Por lo tanto, cuando eso no se produce, uno asume que ya sí se acogió. Entonces, esperemos que durante los próximos días, la próxima semana, ya esta semana desperdía porque ya se nos viene la fiesta que llevó encima, entonces, estamos en otra, está toda la gente. ¿Puedo hablar de eso? Ustedes en un medio de comunicación, como concejales del lado de la oposición, cierto, habían expresado que no estaban muy contentos porque la alcaldesa no estaba en el momento que sucedió todo esto, pero ahora ya está, ya ha llegado Papá y Jaco, y ayer precisamente el día, durante esta semana tuvimos una entrevista con ella en torno a este tema que, si bien es cierto, nos le ha dado, no le dio mayor realce al tema en sí porque ellos habían tenido una reunión con el director de servicio, con Patricio Rosa, donde afirmaban que era una mala interpretación de los documentos y que no había mayor realce en torno a esta situación. A ver, primero, de molesto, yo nunca he estado molesto, cierto, por alguna actitud de la alcaldesa, ella tomó su determinación de salir del país, es su determinación, nosotros cumplimos, cierto, con el mandato que nos entrega la ley de nosotros de autorizar la salida del país, nada más que eso, nada más que eso. Entonces, optó por salir y eso de su determinación, pero sabíamos que nosotros, si de mí, o sea, yo digo, si yo estoy en los zapatos de ella, yo no salgo, porque tenía muchas cosas abiertas acá en la comuna y era necesario enfrentarla. Entonces, y además en eso, cuando ella no estaba, está ya esta situación de la plata, cierto, de salud, que se desvía para la confusión, en donde Paiaco, sin tener arte ni parte, se ve involucrado. Entonces, yo estimaba y estimábamos nosotros los concejales que hicimos la presentación esta, que son el concejal Castro y el concejal Carrasco, que estimábamos que era muy necesario que hubiese estado en la comuna para que hubiésemos ido viendo, cierto, cómo se iba desenvolviendo, con la presencia de ella, obviamente. Pero, bueno, no fue así, y está acá, yo vi la entrevista, lamentable, cierto, no corresponde victimizarse en esto. Nosotros hicimos una presentación, el consejo entero hizo una presentación ante Contraloría. Hicimos una, donde la firmamos todas, y otra, que la firmamos tres concejales, porque quisimos nosotros aterrizar más los antecedentes que queremos que nosotros Contraloría tenga para que pueda hacer su proceso de investigación. Entonces, aquí no hay una denotación de nadie. Nosotros, lo que hemos dicho, que a nosotros, este convenio que se firmó, y la forma en como se hicieron las compras, que a nosotros nos parece que no corresponde a la legislación vigente. La legislación vigente, cierto, tiene ciertos protocolos que deben cumplirse, y nosotros vemos que aquí no se cumplió ninguno. Por ejemplo, cito, que para que este convenio se firme, tenía que contar con el acuerdo de consejo. Primero debía ponerse a consejo, y nosotros autorizar. Habitualmente, nosotros siempre hemos autorizado la firma de los convenios, porque cuando se trata de platas que van a servir para Bahía, no tenemos ningún reparo en hacerlo, por el contrario, nos alegra y lo hacemos con muchas ganas. Pero este convenio, que no traía platas para Bahía, sino que venía a navegar una vuelta nada más y volvían a Valdivia, nosotros no tuvimos conocimiento. Primero, eso debe hacerse con acuerdo de consejo. Eso, primero. Segunda cosa, una vez que se firma este convenio, los recursos, que en este caso eran 70 millones, que no es una cantidad menor, debían ingresarse al presupuesto municipal mediante una modificación al presupuesto, las famosas modificaciones presupuestarias que estamos haciendo habitualmente, porque tenía que formar parte de ese presupuesto. Una vez que está en el presupuesto, debía hacerse las licitaciones por las vías que corresponden y que dice la ley, la ley de compras. Es una sola. Y dice que se pueden hacer compras directas por valores inferiores a las mil UTMs, siempre que hayan fundamentos potentes que ameriten de que haya que hacerlo con una determinada empresa. Cuando sobrepasan las mil UTMs, necesariamente deben hacerse mediante la licitación pública, subirlo al mercado público. Y eso no se hizo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos puesto en antecedente. Y nosotros queremos que se diga por qué no se hizo. Y si nos están diciendo que sí está bien hecho, bueno, díganlo con ley en mano, que nos digan, mire, esto corresponde así, así y así. Y es más, nosotros cuando hicimos esta presentación, la hicimos después de un consejo extraordinario, cuando nosotros vimos que a nosotros no se nos vieron las respuestas que correspondían. El jefe del Departamento de Salud, que fue quien gestionó este convenio, ¿cierto? En un momento no nos pudo dar respuesta. Cuando le pregunto, cuando yo le hago un cuestionario de 10 preguntas, y le pregunto, ¿por qué no tomó conocimiento el asesor jurídico? Y él no me responde si es que tomó o no tomó. Entonces, y cuando pregunto por qué la Municipalidad de Bahía Hizo esto si es que no había ningún beneficio para la comuna. Porque aquí ni siquiera la confusión de Bahía participó de esto. ¿Pero no fue por el tema de la Asociación de Municipalidades? Es que no tiene nada que ver esto con... Es decir, ya hay más cosas, hay que aclarar. Yo no estoy acusando a nadie aquí, lo único que yo quiero es que se esclarezcan estas cosas, que se diga, estuvo en regla, estuvo en regla. Y con eso termina. Pero si no estuvo en regla, habrá que asumir la responsabilidad que corresponda. La autoridad dice que estuvo en regla. Pero que la legislación a nosotros nos dice una cosa, y nosotros tenemos que enmarcarnos en lo que dice la ley. Ahora, se molesta porque nosotros hacemos nuestra fiscalización, pero si es nuestro deber. A nosotros la gente nos eligió para esto, para que nosotros fiscalicemos las acciones que hace el municipio. Y para eso Contraloría es una excelente herramienta, ¿no? Y Contraloría, por supuesto, es el ente que regula, ¿cierto?, y que se pronuncia respecto de los actos administrativos que hacen, en este caso, las municipalidades. ¿Y en todo ámbito de cosas? Sí, en muchos ámbitos de cosas, ¿ves? Pero en todo lo que tiene que ver la administración municipal, llámese salud, educación... Organismos públicos. Organismos públicos, la Contraloría es la que tiene que velar, ¿cierto?, por el correcto proceder de los municipios. Y entonces lo que nosotros le pedimos a Contraloría, le dijimos, mire, estos son los antecedentes que tenemos. Por favor, ustedes, pronúnciense si procede o no procede. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí nosotros no estamos enlojando a nadie. Don Carlos, a propósito de Contraloría, hay un resultado bien especial en torno a educación. ¿Qué pasa en educación? ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás, en agosto, julio, por ahí, la superintendencia de educación efectuó una requisición de fondos por una no rendición de cuentas en 2014? Sí, bueno, fue una multa que cursó al Departamento de Educación porque no rendió ciertos recursos CEP. Entonces le aplicó una multa de 22 millones y tanto, casi, a esta altura son 23 millones, por el valor de la unidad de fomento o unidad tributaria, no sé, no recuerdo cuál está. ¿Y la municipalidad iba a apelar? No sé, fíjate, no sé. Lo que yo sé es que se nos dice que la apelación no resultó. Esto, supuestamente, la última semana de noviembre ya se sabía que la apelación no iba a dar, dio ningún fruto. Eso es lo que nosotros nos informan. No. Lo que yo recojo a manera extraoficial, porque nosotros todavía no nos informan. Ya. Y me parece también que debieran habernos informado ya, porque si fue la última semana de noviembre que se supo este resultado de la superintendencia de educación, pasaron los tres consejos de diciembre y no se nos informó nada. ¿Dio obligación informa? Por supuesto. Si nosotros somos los que estamos pidiendo explicaciones respecto a esto, entonces a nosotros se nos dijo que se había apelado, y a la vez que esté la apelación se nos iba a devolver la información. Ya. Muy bien. Entonces, pero yo tengo algo más importante hoy día que tiene que ver con esto mismo de educación, y que es un pronunciamiento de contraloría. Queremos escucharlo. Y que en su parte final dice, una vez que recoge todos los antecedentes, dice, finalmente, sin perjuicio de que mediante el decreto alcaldicio número 1366 de 2015, la Municipalidad de Paillá coordinó la instrucción de una investigación sumaria en contra del director del DAE, esta Contraloría, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 510 de 2013 de la Contraloría General de la República, atendido los antecedentes tenidos a la vista, incoherá un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de diversos funcionarios municipales en los hechos denunciados, debiendo dicho municipio abstenerse de continuar su proceso de investigación y de reemitir los antecedentes a esta Contraloría en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la notificación del presente oficio. Eso es lo que la Contraloría resolvió respecto a una presentación que se había hecho antes, ¿cierto?, por esta situación de, ¿cómo se llama?, del tema de la multa de... De los 22 millones. De los 22 millones de pesos. Entonces, la Contraloría ya resolvió que va a instruir un sumario. Ellos van a instruir un sumario. Ellos. Ellos. Por eso le piden a la Municipalidad de Pallaco que se abstenga. De continuar con el proceso, o sea, aquí no pueden seguir en esto. Así es que aquí, la verdad es que ahí se abre una nueva arista de todas estas cosas que no, a nosotros, a nuestro juicio, ¿cierto?, no funcionan adecuadamente. Esta multa nunca debió pasarse. Nunca debió haber ahí una multa para educación. Si nosotros, imaginémonos solamente con estos 22 millones, ¿cuántos computadores se le pueden comprar al liceo? ¿Cómo se podría mejorar el proceso informático en el liceo por estos 22 millones de pesos? Si lo llevamos a otro ámbito, ¿cuántas canastas familiares nosotros podíamos comprar para atender las necesidades de la gente con menos recursos? Se dice que en el proceso de rendición de cuentas, la plataforma digital no respondió. Yo ya no me voy a pronunciar respecto a eso. Porque, como yo trabajo en educación, tengo bastante claro este proceso. Entonces, la plataforma está abierta, y no está abierta uno ni dos días, sino un plazo prudente como para poder hacer ingresos de todos los antecedentes que pide, ¿cierto?, como para justificar los gastos. Porque se trata de eso. Tanta plata le entregamos, pero ustedes nos tienen que justificar, ¿cierto?, con elementos de conciliación. Bueno, esto es boletas, factura. Correcto. Y entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que no se hizo esa rendición. Yo no estoy produciendo ninguna cosa que no corresponda, no estoy imaginándolo, curando nada. Porque no lo hizo eso. Estaban, parece, no se alcanzó a rendir. Lo que a nosotros nos informamos siempre es que estaban. Pero para darle a eso nos dicen que hubieron dos oportunidades más para poder rendirle, y no tampoco se hizo. Entonces, la verdad que hay muchas situaciones abiertas. ¿Esto no es una resolución? Esto resolvió, pues. ¿Resolvió la Contraloría? Resolvió eso. De detener el proceso que se estaba haciendo en Payaco y tomar el proceso ahí. Con sumario y todo, no es nada. Exactamente. Por fin realizamos un año no tan agradable, pero no podemos estar contentos de lo que pasó en Payaco este año. Por otro lado, nosotros sabemos que se hizo la distribución de recursos, por ejemplo, del gobierno regional, de los fondos FRI, y a Payaco nos fuimos, estamos después de Río Bueno, después de los lagos, con la cantidad de plata. No tengo en este momento... ¿FNDR? Entonces, los fondos de desarrollo regional. Entonces, Río Bueno, a mí me llama la atención que Río Bueno, siendo una alcaldía de oposición, mantiene mucho más recursos que Payaco. Eso me llama la atención ahí. Gracias. 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 Gracias.